Son las entrañas de la enorme mansión conocida como el Partenón de Siguatanejo. 10.000 metros cuadrados de lujo y excentricidad. Perteneció a Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, exdirector de la policía en la capital mexicana. Por muchos años este fue un sitio considerado un símbolo de la corrupción, pero ahora las autoridades lo han recuperado y, ¿qué cree? Ya están alistando un centro cultural. Le voy a mostrar de qué se trata. En junio de 1984, dos años después de dejar su cargo como titular de la Dirección General de Policía y Tránsito, Durazo fue detenido, acusado de evasión fiscal, fraude y acopio de armas. Entonces la autoridad le incautó esta enorme casa vacacional, que asemeja ser el Partenón de Atenas. No era abierta al público, por supuesto, era para sus cuates nada más. Venía ahí, estaba, sí se sabía. Yo entré antes que terminara y sí había muchos lujos, se veía aquello muy ostentoso. Estuvo mucho tiempo abandonada, grafiteada, un poco saqueada, por supuesto, destruida. Las esculturas que había ahí, muchas de ellas las tiraron. Las pinturas en cada uno de los muros, las esculturas y acabados, acompañan una de las mejores vistas de la Bahía de Ciguatanejo en Playa La Ropa. Esta fotografía de Silvia Garza, esposa de Arturo Durazo, dentro de la casa, muestra parte del mobiliario, antes de ser saqueado. Y nunca ocultaba ni queda. Y además, la señora venía frecuentemente a Silvia y se decía llamar la reina de Plarropa. Así se decía ella. Así lucían las habitaciones que guardan los secretos de gran parte de la historia del sexenio de José López Portillo. Pronto serán salas de exposiciones. Durante el tiempo que la mansión estuvo abandonada, se convirtió en un atractivo de turismo oscuro. Aunque no tenía las condiciones, ya era un atractivo para los visitantes. Todos los visitantes que llegaban a Ciguatanejo y que tenían conocimiento de este lugar, de la historia, buscaban la posibilidad de conocerlo. Entonces, por ello, se busca el generar un concepto turístico, cultural. Durante tres décadas, familiares de Durazo Moreno reclamaron como herencia el Partenón, pero finalmente perdieron el juicio. Era un espacio que estaba en este proceso de litigio, donde se estaban deslindando quién se iba a quedar a cargo de él. Entonces, no había realmente una manera de visitarlo de manera ordenada, digamos, de manera formal. Por lo mismo, la casa estaba en ruinas. Lo que queda de aquella época de lujos y excesos ahora estará abierto al público. Mire, las columnas, que eran parte del principal atractivo, permanecen intactas. La gente podrá disfrutarlas de cerca. Y esto, que era una lujosa piscina para las fiestas privadas de Arturo Durazo, hoy se convierte en un teatro, un teatro al aire libre. El gobierno de Guerrero entregó en comodato el Partenón a la Administración Municipal de Siguatanejo, a cargo de Jorge Sánchez Alec. Se espera que el Foro Cultural Partenón abra sus puertas durante septiembre de 2024. Con uno, Juan Rivas.